Bueno chavales, bienvenidos un día más a un increíble vídeo de GTA 5 Online No, perdón, de GTA 5 Online no, de Fortnite, chavales Bienvenidos a una nueva carrerita Parkour, Carcour Madre mía En la que tendremos que ver quién es el ganador pasando todos los obstáculos que hay Así que... Mira, aquí están todos Madre mía, aquí están todos los Carcour que hay Que si les gustan este tipo de vídeos los iremos jugando poco a poco ¿Y qué lo pasaste? Con un episodio de cada día ¿A qué nos traíste, Javi? Pues, pero si te lo acabo de decir, estúpido Si te lo acabo de decir A la carrera Parkour más imposible de todo Fortnite, chaval Y mira, mira Se trata de ver quién gana Esto parece Only Up, pero de coches No, no es tanto como Only Up Más bien es una carrera así como de GTA 5, ¿sabes? Las carreritas que jugábamos antiguamente Pues así, ¿qué está haciendo? ¿Quién está haciendo ese sonido tan desagradable, hombre? Madre mía, imposible Bueno, pues elijan su vehículo Hay checkpoint Pero no siempre Entonces Tenemos que ser buenos Venga, 3 Ah, porque cada uno hay que pillar su vehículo Yo creo ¿Qué es mi vehículo? Yo no tengo nombre No se puede conocer, ¿no? Hay que conseguir ¿Pues es el mío? Está bien, ¿tienes el vehículo o no? El segundo, el segundo, ya, vamos ¿Qué no dices? ¿Qué no? No, 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 no A ver, ese es el tuyo Vale, ese es el tuyo Vale, pues 3, 2, 1 Que comience la carrera Mira, aquí no hay amigos Aquí todos somos enemigos ¿Qué es esto? Madre mía, loco ¡Hija, qué era eso! ¡Hija, qué era eso! ¡Hija, qué era eso! Tengo labios hinchados Madre mía, lo tengo Lo tengo Oye, qué problema tienes con las Kardashian Que yo me evito todo el reality Vamos A ver, por aquí Me caigo, me caigo, me caigo ¡Vamos! ¡Tú, permiso! ¡No, no, no! ¡Le tiraba! ¡Le tiraba! ¡Jajaja! ¡Estos son como los parkour de GTA! ¡Jajaja! ¡Le tiré! ¡Le tiré, le tiré! Os estoy esperando ¡Tukutukutakataka! Esto va a estar bastante bueno Esto literalmente es igual que GTA, ¿vale? Pero en Fortnite ¡Qué protip! ¡Sí, igual que rata en GTA! ¡Abi, bájate del carro! ¡Que estoy quieto! ¡Sale dos! ¡Y te tiré, te tiré de al suelo! ¡Bájate del carro! ¡Bájate! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Mátate, mátate! ¡Hija! ¡Mátate, mátate, mátate, confío en mí! ¡Muérate! ¡Para! ¡Muérate! Que no quiero, que no quiero pasarme el parkour rápido Que me lo quiero pasar bien, estúpido ¡Ay! ¡Para ir rápido, que apartaste del carro! ¡Para que él! A ver, vale ¡Ah, sí, sí, ya lo probé el otro día cuando me caí! ¡Pero venga, déjate de protips y ven ya, tío! ¡Madre mía! Siempre pensando los protips ¡Disfruta del juego! ¡No sé! ¡¿Por qué me quieres tumbar?! ¡Javi! Casi me lo cargo de nuevo ¿Qué te hacéis? ¡Venga, continuemos! Es que aquí se puede hacer la rata con los demás, ¿eh? Está totalmente ilegal ser rata ¡Ché, para adelante, caubeta! ¡Caubeta! ¡Aquí, me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¿Cómo es que te tiré? ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Cavi, Cavi! ¡Cavi! ¡Cavi! ¡Cavi, Cavi! ¡Cavi, Cavi! ¡Cavi, Cavi! ¡Cavi, me voy, me voy! ¡Me voy caminando! ¡Adiós! ¡Cavi, Cavi, Cavi! ¡Cavi, Cavi, Cavi! ¡Bueno! ¡Oh, my God! ¡Me dieron la... ¡Javi, me voy para allá! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Javi, cómo te odio, Javi! ¡No! ¡Pues no hay checkpoint, eh! ¡Como muere aquí, cagué! ¡Sí, no hay checkpoint! ¡No hay checkpoint! ¡Vale, vamos! ¡Cavi, Cavi! ¡Voy a tumbarte, Javi, ahora! ¡¿Qué es esto?! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible de pagar! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Es el momento! ¡¿Cómo?! ¡Oh, my God! ¡Pero qué! ¡Madre mía! ¡No sé cómo estoy vivo, ¿vale? ¡Esa parte no sé cómo se hace! ¡Os espero, os espero! ¡Sí, buena persona! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Sigue avanzando! ¡No! El capítulo 5 pondría a la madre carreras con pase de batalla ¿En serio? Sí, con pase de batalla para poner coches, como tiras y todo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Pues nosotros ya estamos practicando aquí con los carcours del Fortnite, ¿eh? ¡Qué bueno! Ya han visto todos los códigos que hay de jugar más carreras de este estilo Pero, claro, diferentes cada vez Así que si quieren que los hagamos Que dejen un comentario diciendo ¡Mátalos a todos! ¡Sí, los tiraré! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Ay, corre! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, le dieron! ¡No, no, no! ¡Uy! Yo me lo pase, ¿eh? Me hizo eso y me lo pase aún así ¡Coche! 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 ¡Se cayeron! ¡No me lo creo! ¡Caisteis! ¡Hombre! ¡Cami! ¿Cómo te lo pasaste? Eh, pues me lo pasé la verdad de pura potra No te voy a mentir No te voy a estar mintiendo el día de hoy ¡Ay, quieto! ¡Movete! ¡Pero si estoy movido! ¡Movido! ¡Echaste ahí! ¡Estás ahí! ¡Para! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Quiero esperaros! ¡Quiero esperaros! ¡Soy buen amigo! ¿Vale? ¡Que soy la Kardashian con los labios! ¡Que no insultes a las Kardashian, hombre! ¡Vale, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Qué haces? ¡Ya vas a trabajar en el coche! ¡El karma! ¡Por ser buena persona, tío! ¡Tengo que empezar! ¡Yo quería! ¡Sí! ¡Quería volver atrás para estar viendo! ¡Como lo haciais! ¡Bobo! ¡Lo tengo! ¿Para qué lo haces? ¡Pero si esto es fácil! ¡Esto no sé cómo habéis muerto! ¡Pero el caobeta es una panadilla! ¡Alguien me... no sé! ¡Alguien me mató! ¡Es verdad! ¡Caobeta tiene excusa! ¡Pero Blandiflux! ¡Qué onda! ¡Se cae solo o qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Vale, vamos! ¡Uy! Por aquí está bien, lo tengo Es fácil este de momento Esta parte hay que ir con cuidado ¿Cómo que cuidao? ¡Se me da el éxito! ¡No! ¡Mamuina! ¡Madre mía! ¡Se cayeron los dos! ¡En serio! ¡Pero sois muy malos, tío! ¡Es que soy muy malos! ¡No, no! ¡Pero la parte adelante! ¡La parte adelante! ¡Ya no pasamos eso! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ok! A ver, Blandiflux, el otro día me dijeron en los comentarios que hay una opción para desactivar que se acelere con el joystick ¿Dónde está eso? ¡Dímelo! ¿Yo? ¿A mí qué me cuentas? ¿Cómo? ¡Tú siempre lo sabes todo! ¡Eres Wikifortnite! ¡Pero si yo le doy para hacer con el... No, yo le doy para... No sé, yo... No sé... ¡Oh my god! ¡Yo no sé! Es que yo acelero con el joystick también y no quiero acelerar con el joystick también ¡Pero! ¡Pero si no se puede acelerar! ¡Me deja! ¡Aca! ¿Aquí se puede acelerar? ¡Sí, se puede acelerar! ¡No, no se puede acelerar! ¡Sí, mira! Con el R2 se puede acelerar Yo acelero con el R2 A mí no me sale la opción de acelerar No, pero no aparece la opción pero te acelera con el R2 Mira, tú pulsa R2 sin tocar el joystick ¡Acelera! ¿Eso es moverse? ¡Sí, eso es moverse! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy bugeando? ¡Pero por eso! ¡Moverse! Yo digo que no quiero moverme con el joystick ¡Tipo! ¿No lo entendéis o qué? ¡Ah, pues no lo haces yo, sí! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero es que tengo que girar! ¡Pues hace lo mismo! ¡Sí, yo hago eso! ¡Yo! ¡Me doy! ¡Me muevo! ¡Me doy al disparar! ¡Y me voy yo, sí! Vale, esta parte de las señales os la tenéis que pasar justo en el momento e ir a toda leche o sea, súper rápido ¡Sí, no! Yo me voy, ya no espero más Lo siento Ya, ya, no importa, no importa La parte que sigue está easy Está easy, está easy Sí, mira Ya está, lo tengo ¡Uff! Ah, bueno, esta parte ya a lo mejor no tanto ¿Por eso? ¡Ay! Vale, lo tengo ¡Ostras! ¡Me lo pasé, me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¿En serio? Me lo pasé ¡Y veo el checkpoint! ¿Tan pro eres, Javi? Sí, soy muy pro Yo es que en los parkour siempre ganaba o sea, literal me acabo de caer No he pillado el checkpoint ¡Ay, no puedo ser más fácil! ¡Es muy difícil! Tío, es demasiado imposible, es verdad, ¿eh? Es muy difícil Ok, ok, se puede, se puede Hasta que no lo pasemos no nos vamos, gente Es que el mapa se llama así El mapa hard Claro, o sea, todos estos parkour que podemos jugar los próximos días no hay ninguno que sea nivel medio ni nivel fácil, no Pues yo me lo pasé de como cuatro No son fáciles Todos son... Todos son nivel hard Son nivel difícil, en teoría No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está Me lo pasé, me lo pasé Vale, vale, vale Buena, buena Al menos Solo hay que pasar esa parte Bueno, dice Me acaba de pasar de largo Ok, si conseguís pasar la parte esa que hay cosas que te empujan Luego hay unas rampas que no podéis hacerlo rápido Si lo hacéis rápido os vais a caer, ¿ok? Yo ya estoy avisando Sin miedo al éxito como dijo Blondiflus No, sin miedo a que te caigas porque te caes, chaval ¿Vale? Lo peor es que es fácil esta parte Al principio es muy fácil Vale, vamos Solo hay que pillar el momento exacto ¿Qué es este? Ya, me lo pasé Está fácil esto Sí, esa parte ya... Pensábamos que era la parte más difícil al final Y la parte de las cosas que te empujan es solo muy lentito y ya, sí Pero ¿qué suena? ¿Quién le está reventando? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Para, para de hacer eso ¿Cómo que yo? Yo ni siquiera tenía un micrófono ¡No! ¡Me quedé sin fuerza para pasármelo, tío! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡He salido por patas! ¡Sí me estoy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacías ahí? Está difícil Mira, estoy viendo aquí el GPS del coche Me puso en primera persona ahora Pues ahí, yo me veo en la vez de Kardashian Vale, vamos Lo tengo Cuidado con ir demasiado lento que te quedas sin velocidad A veces y la cagada ¡Ay, por Dios, coche! ¡Tuy, tuy! A ver, lento, pero cuidado Lento, pero contento ¡Lento y contento! ¡Calma! ¡Al viento! Ah, sí, yo acuerdo Sí ¡Vamos! Así creo que me iba ¡No puede ser! Ok, vale Bien Llevo a alguien detrás y me está poniendo nervioso el sonido de su motor ¿Cuál motor? Pues te fastidias Del motor de su coche Ok, lo tengo Vale, esta parte solamente no toco esto y ya lo tengo también Está fácil, si no pasa ahora El coche no sé qué hace El coche se voltea se hace maniobras piensa que está vivo ¡Hijo de la rata! ¡Me dio otra oportunidad a la vida! Me choqué con él y me fui Pero lo recupere La vida te quiere La vida te quiere Sí, sí, sí Me lo pasé Ahora me lo pasé Estoy de nuevo a las rampas ¡Ve a morir! ¡Púdenme, chavitos! ¡No muera, no muera! ¡No muera! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ay, por Dios! Vale, a ver, esto cómo es ¡Chubi! Madre mía, somos muy malos Yo haré un corte No, no, no Yo no puedo hacer corte porque me lo estoy pasando ¡Ah, que aquí hay un salto! ¡Me cago en tu maldita! Madre mía Si es nivel hard Encima lo crea un francés esto ¡No puede ser ya, mamá! ¡No puede ser! Madre mía, eh Yo creo que después de este vídeo vamos a acabar sin garganta, literal O sea... A ver, yo siempre estoy sin garganta Yo también Vale, reto El que grite le regala mil pagos a los demás ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 entendí mal El que grite la próxima vez El que grite le regala mil pagos a los otros ¡Oh! Ya, gente se quedaron se quedaron gente se quedaron sin chistes de gritar ¿Cómo que chistes? No son chistes Se quedan sordos los suscriptores Bueno, yo creo que podríamos hacer un corte hasta que todos lleguemos a la parte hasta el checkpoint, ¿no? Hasta el checkpoint ¿Y de ahí ya? Seguimos Sí, está allí el círculo ese amarillo que hay allí Ese es el checkpoint Oye, soy muy malo ¡Ayúdame! Buah, me caí Nada, cortamos y cuando lleguemos al checkpoint volvemos ¡Madre mía, chaval! ¡Por fin! Lo hemos complicado Recordamos que habíamos venido por allí y luego por aquí esta rampa nos ha costado la vida de hecho casi me lo consigo pasar una vez y me caí en la última que lo diga Blandi Flux que estaba delante Nadie pasará Nadie pasará ¿Cómo que no? Me voy de aquí ¡Eres estúpido! Como aparezca en el lobby ahora verás, ¿eh? Te lo juro verás ¡Uh! ¡Menos mal! Vale, pues continuamos continuamos, gente ¡Venga! Las risas vuelven ¡Vamos! Para nosotros se han pasado 20 minutos pero para los suscriptores ha sido un pestañeo ¡Venga, vamos, vaya! ¡Vamos! ¡No empujes! Literal ¡Oh my god! ¡20 minutos! ¡Oye, ahora yo creo! ¡Una hora! ¿Esto qué es? ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¡No empujes, Bob! Vale, voy para aquí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres muy nuevo! ¡Eres Bob! Vale, voy ¡Vamos! ¡Código Heavymagamer! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Primera persona! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Está fácil, eh! ¡Está fácil! ¡No podemos dejar que gane Blandi Flux, eh! ¡Ese es el final! ¡Vaya abajo! ¡Ya estás al final! ¡No vaya abajo! ¡Mira! ¡No hagas protips, eh! ¡Déjate de tanto protip! ¡Y vamos a pasarlo bien! ¡Ya se puede! ¡Pero que eso es el final! ¡Me refiero! Vale, 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 vale ¡Tranquilidad, eh! ¡Tranquilidad! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado, cuidado! ¡Caumeta! ¡Que esta zona es peligrosa, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Es que somos monillos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡¿Qué es eso?! ¡Me agarró en Pedal Reef?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡¿Qué es eso?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay rrrr! ¡Aaah! ¡Daliz Reef! ¡Daliz Reef! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¿Se caíste? ¡Se ha caído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Luego ya verás tú! ¡No! ¡Ya me lo pasé! ¡No! ¡Sí! ¡Me lo pasé, loco! ¡¿Cómo?! ¿A que hay un freno?! ¡Pues me lo pasé, eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A mí se me cayó! ¡No va a hacer! ¡Es que hay que acelerar todo el rato! ¡Caboeta también como yo! ¡¿Pues acelerador?! ¡Hay turbo! ¡No! ¡No hay turbo! ¡Lo que pasa es que no hace falta! ¡No es necesario! ¡Morí justo ahí! ¡Jucho, jucho! ¡Oh my god! ¿Pero esta parte el creador se volvió totalmente loco o qué? ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Pero cuando llegáis a esta parte vais a quedar impactados! ¡Vais a quedar impactrueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Esto es una maldita miércoles! ¡De verdad! ¡Miercolesada! ¡Miercolesada! ¡Dens! 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 ¿Qué es eso?! ¡No falta! ¿Qué es eso? ¿Estás hablando de un flautista? ¡Dame ley! ¡No sé cómo estoy vivo la verdad! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡Gente! 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 ¿Pero esto cómo se pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me cao en todo lo posible! ¡Esta parte es muy difícil! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Esta parte! ¡Esta parte! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Te puedes tirar! ¡Te puedes tirar! ¡Dentemente al final! ¡Hay que dar marcha atrás para, eh! ¡Sabes! ¡Ponerte en la carretera! ¡Esa parte la conseguí hacer de potra! ¡Pero luego la siguiente parte ya ahí me caí! ¡Sí! ¡Es imposible! ¿Y qué pasa si me tiras al final? ¡Eh! Si te tiras al final eres un rata por hacer trampas, la verdad. ¡No puedes! ¡A que no cae una barrera! ¡Bueno! ¡Tiene que haber! ¡A que lo pruebo! ¡Me caí! ¡Pero porque soy tonto! ¿No? ¿Por qué otra cosa? ¡No! ¡Tú ves hacia atrás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pues no jugaremos el 18! ¡Gracias por decírmelo! ¡Javi! ¡Javi! ¡Cómo te lo pasaste! ¡Porque sí muy bueno la verdad! Yo no entiendo todavía como no lo sabéis. Vale, 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 cuidado, 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 esto es bastante bien. Pues en 13 segundos vas a caer. ¡Está bastante bien! ¡Está bastante bien! Vale, ¿cómo se pasó esta parte? ¡Ehhh! ¿Cómo se pasa la parte de esta blandiflux que te tienes que poner ahora doblado? ¡Muy! ¡Muy! Mira, si el final está cerca El fin, está cerca El fin, vamos a estar 20 minutos Oh, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, me lo pasé, yo creo que ya puedo completar todo el parkour De una ¿Y si te crees? No me voy a quedar aquí, porque soy muy bueno Freno, por si acaso Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Insano, insano, vale Boca abajo, o sea, no, me refiero para abajo Vamos ¿Qué? ¿Se lo pasó? No, vale, sí, lo tengo, lo tengo, vamos, freno Como en el GTA Y ahora Tengo el checkpoint ¡Sí! No puede ser Tengo el checkpoint y me lo voy a pasar el mapa Oh, ahora es con un carrito de golf Que guapo Pero espérate Y nosotros no nos esperas Pero si es que sé que os va a costar esto la vida, es muy difícil Pero bueno, venga, os espero, os espero Ay, casi, no Antes de la temporada Una vuelta nomás, una vuelta La oportunidad de Bloody Fluke ya la gasto No, ahora tengo que esperar a Cagueta Sí, 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 la gastaste Vamos, vamos Estoy aquí con el carrito de golf Vamos, yo puedo, yo puedo Esta parte, esta parte no sé cómo me pasa Vamos, dale a caña Para, coche, para Me cago Mejor me Que yo te espere antes Mejor me voy No, déjame la última La última La última vez ¿Qué me intento? Está bien, venga Os espero Oh no, ahora tengo que pagar mil pavos Os espero, os espero El tubo de la muerte Oh, qué guapo El tubo de la muerte Ahora cuando vengáis aquí va a estar muy divertido Bueno, pues yo creo que cortaré hasta que vengáis otra vez Porque, madre mía Es imposible hacer algo sin cortes Aquí sois muy malos Chavales ¿Qué pasa? Que todavía no os lo habéis podido pasar Todavía nada Pues yo lo siento mucho, gente Pero yo continúo con mi camino Como el mejor jugador de parkour Os he dado 15 minutos de espera Yo creo que ya es suficiente Me lo quiero pasar Quiero ser el absoluto ganador Y me pregunto ¿Cuál será mi premio por haber ganado hoy? Mira, os veo allí ¿Qué se está haciendo? ¿Le está besando las nalgas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga A ver, a ver si se lo pueden pasar Observemos Vamos Esta es la última La última Dale, carna, cabeta Tú te lo puedes pasar, loco Yo confío en ti mucho Yo confío en ti Pásatelo No Lo tiene Adelí Lo tiene Blondiflush Vamos Yo me lo estoy pasando Mientras tanto te veo ahí Como lo estás haciendo tú, eh Estoy muy bien aquí De momento Vale, vamos Es que me olvido Me olvido que existe el freno de mano No lo olvides No lo olvides, marrano No te olvides del freno de mano, marrano Mira, Blondiflush no se lo pasa Vale, lo tienes Te lo puedes pasar No, no, no No, no No puedo, no puedo Onda, onda Onda, pásatelo Lo tienes ya Dale, dale, dale Vamos Todos estamos viendo Lo tienen Lo tiene Ya Lo tiene Lo tiene Solo te falta bajar allí recto Y ya lo tienes Dale caña Vamos, vamos A ver ¿Te imaginas que se caiga? Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Voy a reiniciar solo para pasármelo contigo Voy a reiniciar solo para pasármelo contigo Dale Habías que grabar Claro Fuera de cámara no se estaba haciendo como se tenía que hacer Tío Eh, pero ¡Muere! ¡Que le eches! Pero será rata ¡Ratón! ¿Cómo que ratón? Pues sí Ahora me esperan a mí Sí Una poronga Hombre Nos vamos ya a pasarnos Hombre Venga Vámonos ¿Dónde está Blandi Flux? ¡Esto qué es! ¡Blandi Flux! ¡Dale caña, loco! Pero que ¿Qué? Te vi aquí Gente, para los que no sepan Estamos dos horas En este mapa Literal O sea Estamos dos horas aquí ¡Vamos! 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 ¡Blandi Flux! Es el del tubo de la muerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidazo atrás! ¡Cuidazo atrás! ¡Que por ahí no es! ¡Que por ahí no es, chaval! ¡Cuidazo atrás! ¡Unfupanla! ¡Vamos! ¡Pensé que se lo pasó! ¡Madre mía! ¿Ahora soy el único? ¿Ahora eres el único palurdo? ¡Como estábamos grabando! ¡No volveré a pasar! ¡Vamos, Blandi Flux, tío! ¡Ahí! ¡Que quiero que vayamos juntos, maldito roto! ¡Ay, roto! ¡Ahora mi momento! ¡Mi momento he llegado! ¡Mi momento! ¡Mi momento! ¡Mi me mamo mu! ¡Mi me mamo mu! ¡Mi me me mamo mu! ¡Mi me me mamo mu! ¡Ay, lobe! ¡Mi me mamo mu! ¡Mi me 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 me! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale al siguiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dijadán! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando un humano morirá en mañana! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Uy, esto es muy difícil, eh! ¡Cuando esté allí! ¡No! ¡Quita, quuita! ¡Venga, pásatelo tú a tu son! ¡Sin miedo! ¡Mi me mamo mu! ¡Mi me me! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos hemos caído los dos! ¡Mi me mamo mu! ¡Mi me me mamo mu! ¡Madre mía! ¡Dale caña! ¡Vale, vamos! ¡Eh, pero! ¡Gracias! ¿Sabes que se puede hacer tubo de hámster aquí? ¡O sea, puedes! ¡Sí! ¡Pero qué! ¡Me mato de una! ¡Me mato de una! ¡No puede ser! ¡Vale, vamos! ¡Ay, por Dios! ¿Lo tienes? ¡Ojo, Caobeta se lo está pasando! ¡Le falta la rampa solo! ¡Era inesperado! ¡Pero el señor Caobeta se lo va a pasar! ¡En el minuto último! ¡Qué tengo que pasar aquí! ¡Qué tengo que pasar aquí! ¡No me reía de Caobeta! ¡Le dio a tope la rampa! ¡Se ha ido volando! ¡No frenó! ¡Pero no dices nada! ¡Ya lo dije antes! ¡Pensé que lo habías oído! ¡No! ¡Me lo paso! ¡Latiflux! ¡No! ¡Ay, quiero llorar! ¡Lo tengo! ¡Cómo sí! ¡Me lo pasé! ¡Es muy bueno! ¡Fue muy bueno! ¡Pues nada! ¡Esperas a la señal y sube! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Pero es que después repala! ¡Madre mía! ¡Aquí unos bachecillos terribles, eh! ¡Es terrible, la verdad! ¡Es terrible, terrible! ¡Es terrible! ¡Esta curva del diablo! ¡Venga, me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me quedan dos! ¡Madre mía! ¡Esta curva es del diablo! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un navio de tren! ¡Cuidado con la curva del diablo! ¡Cuidado con la curva del diablo! ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Pero está muy complicado esto! ¡No me caí! ¡Me lo pasé, me lo pasé! ¡¿Cómo?! ¡Zombi! ¡Me lo pasé, gente! ¡Me pasé un lío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? No, no, no. Estoy a punto de pasármelo. Voy por la etapa de los autobuses. No, 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 se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¡Cállate, cállate! ¡Me caí! ¡Uuuh! ¡Oye, pero caí! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Me cago! ¡Uy! ¡Oye! ¡Vamos a mi carro! ¡Te cagas! ¿Qué dices? ¡Yo he dicho eso! ¡Uy, ayúdenme, 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 que el carro se ha quedado boquedado, no puedo avanzar. Sí, bueno, yo, yo, él me ha quedado boquedado. ¡Aparece que me muero, aparece que me muero, aparece que me muero, ayúdenme! ¡Aparece que me muero! ¡Gente! Estoy a punto de llegar a la meta, me paso por encima caobeta, vaya rima. ¡Vamos! Estoy llegando a la meta, vamos, 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 pero a pie. ¡Y se lo paso! ¡Ay, llegué a pie, no me cuenta! ¡Ah, tramposo! ¡Llegué a pie y no puedo pasarlo, nooo! ¡Ah, qué tramposo! ¡Pero porque se me quedó atorado ahí, el boogie boogie! ¡El boogie boogie! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada, tío! Estoy aquí atorado. ¡No, no, excusas, excusas! ¡Ya lo rompí mi carro! ¡Al comenzar desde el principio! Yo no quiero tener que pasarme esto otra vez, los baches del diablo, no, por favor. ¿Por qué estás conmigo? Pues mira, te lo pasarás, te lo pasas. Sí, estoy contigo, mi espíritu. ¡Hola! ¡Ay, qué confío que se manifieste! Bueno, vamos. ¡Me lo vuelvo a pasar! ¡Me lo vuelvo a pasar! ¡Me lo vuelvo a pasar! ¡No hay problema! A ver, esta parte, esta parte nomás. ¡Esta parte! ¡Miro! Dale, mira, llevo ahí una hamburguesa y un tomate. ¿Pero que cómo? ¿Que me ha caído un autobús del cielo? ¿Qué es esto? A ver, mis protips. ¡Maldita señal de poronga! ¡Ah! 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 Nos debemos muchos pavos ya por estar gritando. Bueno, yo no grito, ¿eh? ¿Cómo que no? Si tú ya hablas gritando. Has gritado como zombi ahí, como... ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Vale, vamos! ¡Esto se puede! ¿Qué hace mi carro? ¡Una lua en el alba! ¡Una nana! 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 ¡Una nomina yo! ¡No nana! ¡Una nana! ¡Así que me cae! Mi carro se ha quedado ahí. ¡Ja, ja! Mi carro lo está bloqueado. ¡Ah! Mi carro está bloqueado el camino, gente! Esto es imposible. Yo creo que deberíamos rendirnos, ¿no? No, 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 no. Rendirse qué es eso? No conozco esa palabra. Deberíamos rendirnos, los suscriptores se tienen... deben estar hartos ya. de esto los autobuses yo ya llegue a los autobuses tengo el record osea que si nos salimos ya gane yo hay unos autobuses unos autobuses rotos unos autobuses rotos allí adelante a mi me da igual eso es el final no 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 eso es el final yo ya gane no 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 ganaste para hacerlo pasé te lo escústame aparta oye no 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 por favor respetame respetame que pasa que es malo que se pasa a mi no me respetan ni pistola ni metralletas pero a blandifluz me lo respetas eh donde estoy ni lima ni limón no puedo ir al final de una o se muere hasta aquí ni lima ni limón Javi se merece el millón vamos vamos estoy otra vez en los baches de la muerte kung fu panda callate callate que asco yo ya me quiero ir o yo no me quiero ir estoy todo acturandome último intento que le doy último intento mira 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 como piloto último para todos último para todos último intento ya se esta demorando demasiado esto vale vamos último intento no no me lo pase oye que estas intentando y con nosotros yo creo es que me bota me bota me bota pero que te bota la pelota me bota el buggy este ayúdanme se lo esta pasando ojala que se caiga que la película que la película me iba a última oportunidad mía última última de verdad última oportunidad vale me lo paso habrá algún suscriptor que se haya pasado este mapa pues no tengo ni idea capaz baja vale me lo estoy pasando me lo estoy pasando gente me estoy pasando gente última oportunidad gente me parece para escuchar sus oídos gritar vale estoy en los baches de la muerte otra vez javi con cuidadosamente observen al oso en su terreno natural como se cae el oso no vuela el oso come así que calla que te como porque no pase no puede ser pero pasé bueno pero aquí ya llegué yo antes ahora ahora no entiendo cómo se pasa esto te lo juro hay un hueco tío hay un hueco ahí de la muerte creo que tengo que ir caminando gente voy a ir caminando el camión se me no puedo ir caminando y pasando lo estoy pasando nadie quiero que me desconcentra mismo como alguien me concentre le pareo y le borro de amigos vale vale podéis hablar ya estoy bien me encontré el patito oye pero por qué estos son botas tío último me quedan dos autobuses y gano te lo juro basta Soy el Javi, madre mía ¡Ganéis!